Ay nena Ay nena cuando pasa caminando La misa va levantando Tu palpita de color En todo el barrio Los pirones de la esquina Se la pasan vacilando Con tu swing y tu sabor Ay nena Tengo celo de la brisa Cuando te rosa al pasar Tu figura es celestial Ay nena Eres tu la vitamina La mujer que me fascina Que nutre todo mi ser Ay nena Ay nena Seguimos tocando Seguimos gozando A toda mi gente El corazón Y volvió otra vez Ay con el venbel Gracias a la vida Gracias al amor Gracias a mi Dios Canto de alegría Canto de emoción Con el corazón Con mucho cariño Pues yo para usted Y con mucho amor Y que lo disfruten Hasta amanecer Por me en el venbel Y volvió bananas Ay con gusto y ganas Ay nena Yo no se que esta pasando Mami me estoy calentando Hay fuego en mi corazón Ay nena Tu boquita me provoca Tu cintura pequeñita Tu estampa es sensual Ay mami nena Cuando pasa caminando La brisa va levantando Tu faldita de color En todo el barrio Los pirones de la esquina Se la pasan vacilando Con tu swing y tu sabor Ay nena Tengo celo de la brisa Cuando te rozas al pasar Tu figura es celestial Ay nena Eres tu la vitamina La mujer que me fascina Que nutre todo mi ser Ay nena Te vas a matar Con la mano arriba Mueverte otra vez Ay que rico es Se formó la rumba Se formó el venbre Ay huepaje Todo el mundo vibra Todo el mundo goza En la arenosa Todo el mundo baile Ray en la bandosa Doña y Doña Rosa Y vuelve otra vez Todo el mundo brinca Todo el mundo vibra Todo el mundo grita Todo el mundo goza Noticias de bananas Con su muñequito Las mujeres gritan Y los hombres gritan Y volvió bananas Gracias a mi Dios